Muy buenos días, iniciamos con mi cuento y leyenda favorita. En esta ocasión presentaremos la leyenda de Acoitrapa y Chuquillanto. Entonces abrimos el libro y nos trasladaremos a los Andes del Perú para poder apreciar esta bella leyenda. Acoitrapa y Chuquillanto Todos los sonidos pueden ser escuchados en la cordillera encima del valle de Yucay, en el Cusco. El viento sopla con su bocaza la mañana obligada siempre a levantarse antes que lo demás. Bosteza fuerte de sueño que mueve las hojas de los árboles los pájaros, sus entornos enamorados, despiertan cantando al oírla desesperarse. De pronto silencio ha llegado a Acoitrapa. Acoitrapa, el pastor de llamas, es joven y hermoso, toca la quena tan dulcemente que hasta las flores más tímidas abren sus pétalos al escuchar dulce melodía. Los árboles baten sus brazos y se quedan contemplar la música. Un día, las dos hijas del sol pasaron cerca de su rebaño. Embelezadas por la música, se acercaron para averiguar quién tocaba así aquel instrumento. El pastor se deslumbró al verlas. Los tres conversaron y rieron despreocupados del paso del tiempo. Cuando se ocultó el sol, las jóvenes apenadas tuvieron que despedirse. Su padre del sol les daba permiso para pasear por el valle. Pero hay de ellas y no llegaban a casa antes de la nochecera. Chuquillanto, la mayor de las hermanas, se sintió más triste al saber que se había enamorado de Acoitrapa, el pastor de llamas. Llegando al palacio, Chuquillanto no quiso comer y corrió a su habitación para estar a solas. Se echó, cerró los ojos y recordaba a su dulce pastor. Cuando se quedó dormida, en sueños vio un hermoso ruiseñor que cantaba suave y armoniosamente y ella le habló de su amor al pastor y del miedo que tenía de que su padre pensara que es un cuidador de llamas y que fuera poca cosa para la hija del sol. El ruiseñor, conmovido por la pena de la joven, le recordó que en el palacio había cuatro fuentes de aguas cristalinas. Si se sentaba en medio de ellas y cantaba lo que sentía su corazón y las fuentes le respondían con la misma melodía, significaba que podría ser su voluntad y que sus deseos serían cumplidos. Chuquillanto se despertó, se recordaba perfectamente del sueño, rápidamente se vistió y fue a los jardines del palacio. Allí estaban las fuentes. Chuquillanto, siguiendo las instrucciones del pajarillo, se sentó y comenzó a cantar una triste melodía. Las fuentes entendieron su pena y lo manifestaron, cantando al unisono, consintiendo así ayudarla. Llamaron a la lluvia y le ordenaron que le transmitiera al pastor el cariño que Chuquillanto sentía por él. La lluvia salió a raudales del palacio, hacia la choza de Acoytrapa. Al encontrarlo, le bañó el corazón con la imagen de la joven. El pastor con el pecho atravesado por el recuerdo de la ñusta, se puso a tocar a su quena con tanta tristeza que hasta las frías piedras se conmovieron. Desalentado, comprendió que el sol nunca permitiría que su hija se casara con un pobre cuidador de llamas. Qué cansada su alma de extrañar a Chuquillanto. Así se quedó dormido con la quena apretada entre los dedos. Al anochecer llegó su madre, viendo las pestañas de su hijo húmedas del llanto. Presimpió lo que sucedía. Como buena viejecita, sabía que un hombre que duerme y llora al mismo tiempo, lo hace porque está lejos de la que ama. La anciana no soportaba ver sufrir a su hijo pensando en sus antepasados. Pensó sobre el bastón. Un bastón antiguo, mágico, que había heredado. Y que serviría para este propósito. Entonces ideó una estratagema y le ordenó a su hijo que se alejara hacia la montaña y se ocupara del rebaño. Mientras Chuquillanto se había despertado con los primeros rayos del sol, ahora tenía el corazón optimista. Los pies ligeros y un solo deseo encontrar a su amado, a Coitrapa, quien era el pastor. Jugando a las carreras con el viento, llegó a la choza de a Coitrapa. Al ver que él no estaba, se llenó los ojos de lágrima. Trató de disimular su tristeza y se dirigió a la viejecita que la miraba atentamente. Buena, anciana, todo en ti es hermoso. Jamás he visto un bastón parecido al que llevas. Sus piedras preciosas nada tienen que envidiar a los campos de flores. Brillan como la luna llena. Hija mía, le contestó la anciana. Tus ojos saben apreciar las cosas lindas. Te regalo el bastón. Sé que lo dejo en buenas manos. Chuquillanto le agradeció y acariciándole las nevadas trenzas, recibió el bastón. Gracias, anciana, señora. Adiós. Chuquillanto se despidió de la viejecita. Que la muerte acompañe, le dijo la madrecita. Chuquillanto hizo el camino de regreso al palacio. Cuando cruzó la puerta, los guardianes notando la tristeza. En sus ojos se preguntaron en voz baja, ¿qué le sucede a la princesa que a pesar de su riqueza tiene tanta melancolía? Cuando al fin estuvo sola en su cuarto, puso el bastón a un lado. Se desmoronó sobre su cama y rompió a un llanto desconsolado. Pensando en su pastor, de pronto, qué susto, qué sorpresa. Alguien estaba llamándola por su nombre. Encendió la lumbre cuidadosa de no hacer el menor ruido. Y vio que el bastón cambiaba de colores. De rosa al plateado. Del verde al rojo. Naranja, azul y mil colores distintos. La voz que la llamaba provenía del bastón. No le cabía duda. No te asuste, le dijo. Soy el bastón mágico del amor. Mi misión es unir y proteger a los que se aman y sufren por estar separados. Chucky llanto. Ya no tenía miedo, por el contrario, ahora se sentía maravillada. El bastón mágico se abrió como una flor en el centro de la cual se le apareció a Coytrapa. Ella se acercó, se abrazaron, se besaron y se quedaron dormidos cobijando con finas mantas. Al rayar el alba, temeroso del castigo del sol, los enamorados escaparon de su palacio. Pero un guardia que los vio salir avisó inmediatamente al padre de Chucky llanto. Furioso, el dios Sol se colocó a la cabeza de un gran ejército y partió tras los jóvenes. Estos desde lejos escucharon su encolorizada voz apurando a los soldados. Después de distanciarse el sol y sus tropas agotadas por las largas carreras, se detuvieron a descansar. Sentado bajo el follaje de un altísimo eucalipto, se miraron y había amor en sus ojos, sabiéndose perdido porque tarde o temprano el sol los atraparía. Le pidieron un último deseo al bastón mágico. Conviértanos en piedra, así nadie podrá separarnos. El bastón cuya misión era unirlos. Realizó el definitivo deseo de la pareja, convirtiéndola en piedra. Y aún hoy, cerca del pueblo de Calcas, se erigen dos estatuas de piedra que los lugareños llaman Pituzaray. Son Chuquillanto y Acoitrapa, amándose para siempre. Fin de nuestra leyenda favorita. Acoitrapa y Chuquillanto termina convertidos en piedra en el valle del Cusco, en el lugar Pituzaray. Esto ha sido una de nuestras leyendas favoritas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.